La cuarta transformación avanza en el tema específico del combate a la corrupción y es que fue obviamente una de las principales promesas que hizo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. El caso Rosario Robles, obviamente que llama la atención nacional pero también internacional, es la primera exsecretaria de Estado que formó parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, de este expresidente mexicano, pues que enfrenta de veras una serie de situaciones terribles y pues todo parece indicar bien fundamentadas en casos de corrupción que se cometieron durante su sexenio. Y Rosario Robles es obviamente el iceberg, la punta del iceberg de toda una red de complicidades y pues sobre este asunto se refirió el presidente de México Andrés Manuel López Obrador que también al mismo tiempo lo vamos a abordar en esta visita que hizo el exsecretario de Desarrollo Social, José Antonio Nieto, que fue quien recibió de parte de Rosario Robles la secretaría de Sede Sol. Y bueno, ahí hay obviamente ya una vinculación que hace Rosario Robles que luego trató de retractarse pero sin duda alguna resulta interesante todo lo relacionado con este asunto porque Meade acudió al Palacio Nacional. Algunos intuyen que fue a buscar a Andrés Manuel López Obrador debido a que pues este caso lo alcanza directamente a Meade pero también al expresidente de México Enrique Peña Nieto. ¿Qué dijo Andrés Manuel sobre el caso de Rosario Robles y también sobre el asunto de la visita de Meade a Palacio Nacional? Quédate aquí para conocer todos los detalles. Primero negó la reunión y luego pues tuvo que reconocer que sí se había reunido con Meade, esto después de dos horas de la detención de Rosario Robles. Por eso hay especulación a qué se debe esta visita sobre estos temas, habló Andrés Manuel López Obrador. Pero antes te informo, Rosario Robles tiene hasta el viernes para entregar pruebas contra Meade. Será la Fiscalía General de la República la que determine si inicia una investigación en contra de Meade por las mismas imputaciones que enfrentó Rosario Robles. De ahí pues que resulta interesante esa visita que hace Meade a Palacio Nacional. Felipe de Jesús Delgadillo, juez en el caso de Rosario Robles, puso como plazo máximo el próximo viernes para que la defensa de la exfuncionaria entregue al Ministerio Público de la Federación una copia auténtica que otorgue certeza del acta entrega-recepción de la Sede Sol entre Robles y su sucesor José Antonio Meade. Dicha acta, esto es relevante, se exhibió como dato de prueba por los abogados de la exsecretaria en la cual ésta hizo énfasis al hacer del conocimiento al excandidato presidencial de los pliegos de observación de la Auditoría Superior de la Federación pendientes por solventar y que contenían las posibles irregularidades de esa dependencia. Obviamente el juez calificó tal acta como una joya, esto es importante, aquí está, pues consideró que no fue una casualidad que la defensa de Robles la presentara como dato de prueba durante la audiencia. Además detalló que será la Fiscalía General de la República la que determine si inicia una investigación en contra de Meade por las mismas imputaciones que enfrentó Rosario Robles. Pero llama mucho la atención lo que comenta en su columna Raimundo Riva Palacios titulada Rosario Rosario, dice entre algunas de sus consideraciones, Rosario Robles siempre ha sido una mujer terca en sus luchas políticas, al confrontar a sus críticos, es soberbia y con un carácter altivo que no siempre le favorece. Su personalidad de alguna manera es la que se le puede echar, se le puede echar la primera culpa de que haya pasado la noche en una celda de la prisión de Santa Marta a Catitlán. La primera secretaria de Estado en correr por esa suerte judicial en 30 años, desde que Eduardo Pesqueira, secretario de Agricultura en el gobierno de Miguel de la Madrid, fue detenido en el primer año del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, acusado de enriquecimiento ilícito e irregularidades cometidas durante su cargo. Raimundo Riva Palacios dice que era desafiante, no se preparó Rosario Robles como debía haberlo hecho pensando que no había firmado nada, nada debía, nada temía, por esto mismo, la principal razón de su encarcelamiento y que su caso escalara exponencialmente gracias a los abogados a los que comentó. Este dato es interesante, la confianza que depositó Robles en sus abogados defensores a prueba de armas nucleares, el equipo lo recomendó. Javier Olea, el controvertido exfiscal de Guerrero, quien sugirió a sus hijos y a un despacho para que defendiera a la exsecretaria. Y bueno, vamos hasta este punto, dice aquí que la defensa de Robles parece dislocada, la semana pasada plantearon la posibilidad de señalar como parte de las irregularidades a Ernesto Nemer, actual jefe de la bancada mexiquense en San Lázaro, quien inició el sexenio con Peña Nieto. Con Peña Nieto como subsecretario del ramo en Cedesol no prosperó, como ha sido el caso de la defensa de Rosario Robles, pero también llama esto mucho la atención lo que plantea, la posibilidad de que Robles se acoja al criterio de oportunidad que prevé la ley, donde ella evita ser juzgada a cambio de cooperar con la autoridad aportando pruebas de irregularidades de sus superiores. Entonces esto sigue abierto. La gran interrogante es si ella está dispuesta a declarar contra el expresidente Enrique Peña Nieto, de quien es muy cercana, desde que comenzó a colaborar con él en el gobierno del Estado de México. Y bueno, pues esto que dice Riva Palacio se confirma con esto. No esperábamos prisión preventiva, violaron el debido proceso, dice el abogado de Rosario Robles. El abogado del ex titular de Cedesol y Sedatu dijo que no ha establecido contacto alguno con su defendida y que desconoce las condiciones bajo las que se encuentra. Es decir, dice, estábamos, estaba como presupuestado una vinculación, ya una vinculación a proceso, pero los principios que rigen a nuestra Constitución no estaba presupuestado. Evidentemente, una medida cautelar de esa magnitud, dijo Alejandro Olea, abogado de la ex titular de la Cedesol y de la Sedatu. Y bueno, ¿qué dijo Andrés Manuel López Obrador sobre este tema? Pues aquí te dejo el video de lo que expresó sobre Rosario Robles. Creo que Hacienda prepara una nueva denuncia contra el ex titular de Sedatu Rosario Robles. Si nos podría decir sobre qué información tiene sobre este nuevo recurso que van a imponer y bajo qué cargos. No hay ninguna otra investigación. Yo les aclaro a ustedes cuál es el procedimiento, qué es lo que nosotros hacemos. Primero, cuando la Oficina de Inteligencia Financiera tiene información, recibe información sobre posibles ilícitos de manejo de dinero, porque es el dinero, la pista principal. Se quiere saber qué delitos se está cometiendo o por qué andan mal las cosas, dicen los expertos o los que saben de esta materia, que hay que seguirle la pista al dinero. Bueno, cuando se sabe de algo, él me informa y la instrucción que tiene es que se proceda a entregar la información a la fiscalía. Esa es una vía, es un procedimiento que sigue esta Oficina de Inteligencia Financiera. Otra forma de actuar es cuando hay una solicitud de la fiscalía. Bueno, esos son los dos casos. No me ha presentado ninguna otra información sobre este asunto para tener claridad. Como todos sabemos, es una investigación que lleva a cabo, que está a cargo de la Fiscalía General. No me ha presentado ninguna otra información sobre este asunto para tener claridad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.